y qué tal mi gente de dominican casa las señores el día de hoy te traigo un vídeo de un live que hizo tal y goya el día de ayer donde éste habla de la situación en la que está tecachi 69 salió a relucir en la noticia que éste va a colaborar con la justicia señores esto denominando a tecachi 69 como un chota señores sin más aquí te dejo el vídeo pero antes te va a pedir que te suscribas al canal que le like que comparta y comente dale intro y buenos días buenos días mi gente buenos días soy yo puse yo puse un post de 69 ya que él está declarado que está colaborando con los policías que se va a sentar y de todo y en ese post yo vi tanta gente tanta gente que yo digo guau yo no puedo creer esto que en verdad en verdad en esta era chotea es algo bacano de algo que se acepta es algo que está invadiendo algo que está cogiendo y tomando todo el territorio de los tiguerajes de verdadera vaina y eso no existe el flow hecho tía yo vi comentarios como para yo hace 30 años yo no le hago 30 años a nadie coño mamá huevo mamá huevazo espérate loco pero tú tú no hace 30 años por no te metes en el fogón no te metes en el fogón tú me entiendes ahí vi uno no yo no puedo hacer ese tiempo esa clase tiempo y mi familia y mi hijo manín y cuando tú no tenía cuarto tú podías coger dos tú tenías dos opciones tú podías con el buen camino o el malo que para cogiste el camino más rápido y fuiste a donde un tigre y ese mismo tigre te dio la oportunidad para que tú le diera de comer a tu familia y a tus hijos ya todo hasta el mundo entonces el mismo tigre que tú no va a hacer tiempo tú no va a hacer tiempo por él tú lo va a chotear él también te da la mano cuando tú tengo ya y tú lo chotea otra vaina es si tú eres un gante hermanito si eso es lo que tú aparenta eso que es de nico búderas el chamaquito búderas aje diciendo suck my dick i'm untouchable que el diablo que yo soy el final que hubo que mierda que huevo que de todo mira mamá huevo oye lo que pasa cuando un tigre echotea tu piel de todos tus rangos tú no tienes derecho de hablar de esa manera ya ese derecho de gante él se te fue el derecho de frontear se te fue el derecho de caminar con la cabeza para arriba como un hombre se te fue pero es que estamos en una era nueva ya coño bro en ese postdo y vaina que yo dije wow hubo uno yo le tuve que decir ese fanático yo le dije loco de verdad mi loco dame un falo ahora minito mi loco mira que bajo bajo hasta mil falo en mi instagram estaba en 16 y bajó a 15 porque yo no corro con ese flow de chota y si fuera tú en sus zapatos manito manito el tigre siembra lo que cosecha eso si yo sembré eso mira lo que me pasó a mí yo tengo dos felonías yo he hecho dote yo le he cumplido dos veces al estado mi tiempo como un hombre tú me entiendes entonces qué pasó en el último me querían dar un 2 para 4 gracias al abogado mío que siempre le da hoy un sara para que me dé un descanso mamá huevazo que a cada rato me está llamando para cuarto lo en fecha me consigue un año sin tener que subir al estado perfecto cuando voy a salir ya tengo me está cambiando la vida y digo tú sabes que ya yo no quiero o sea porque si yo caigo preso una vez más yo voy a tener que hacer 10 o 15 años me voy a dedicar a mi música con eso dicho mi gente coño mi loco si tú no estás hecho para esto no lo aparenta no lo haga loco no te mete en la calle camina en la acera camina en la acera no 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 le joda la vida al otro porque cuando tú oye de que y mi familia y mi vaina manito tú no estás pensando eso cuando estaba vendiendo droga cuando iba a hacer tu lío cuando iba a hacer tus robos tú no pensás tú estás pensando en eso ok pero tú estás pensando en eso en ganar pero como perdiste viene la consecuencia y tú no la quiere aceptar eso entonces por eso de ahí es que esa es la palabra chota la peor palabra mi mamá a mí me daba pecozona cuando yo la tuta loco mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá dice la palabra chota tú estás loco yo dije que un primo mío que me dio un cogotazo a mí me dieron un cogotazo mira coño de esta de esta es por cuenta chimiendo ve y dale para atrás desde chiquito implementado con eso que eso no puede que vaya de tigreaje desde la calle eso no puede que di que yo no 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 eso fue mi mamá si ustedes creen que eso está bien porque hoy en día al final lo tigre exige si un tigre hecho te haya ya y tú sabes cuál es el código si el tigre hecho te haya y se está buscando su cuarto ya y todo el mundo le lambe o él está frío conmigo es el único tigre que me ayudó claro manito un chota un tigre miserable un miserable lo que busque compañía para que le hagan coro para que esto y si el dinero está ahí manito el dinero compra mucha cosa me loco yo voy a dejar el mismo post de 6ix9ine y mi mito para que ustedes los fanáticos que están aquí ahora mi mito vayan y vean a lo penco porque sólo que yo lo llamo penco que escribieron vaina y que yo yo no hice fuera tú y que tú y que tú manito si fuera yo yo voy a tener que cumplir mi maldita sentencia que tengo un primo que le están ofreciendo 45 para vida tengo un hermano que está haciendo 45 tengo otro que está haciendo 30 total o coge tengo uno tengo un el que está al lado mío no lo voy a enseñar y en total en su vida entera este chamaquito que está al lado mío aquí mi mito que no lo voy a enseñar ha hecho un promedio de 14 años preso de su vida cuántos años tú tienes 28 nunca rompió el código de hombres cuando llega para atrás su barrio lo aman lo reciben con manos abiertas entonces entonces bájame eso quítame eso de bájame eso quítame eso de bájame eso loco si tú no aguanta la presión mi loco no aparentes no haga eso y camine en la acera mi loco mira yo no quería más felonía que yo hice me dediqué a la música pero si yo creí con lo yo yo crecí con los códigos de los talleres mi loco el que sea chota mándenme papeles a mí no me importa yo lo tiro al aire porque la mi maldita dos felonías fueron por dos chotas y la primera fue por un amigo y yo lo tenía viviendo hasta en mi casa y de todo lo que un tigre que lo consideraba yo como un hermano un plato de comida le daba la mitad y me echó tío y me echó tío recúsenme a mí si yo quiero llamar si tú eres un chota y tú cooperar con los policías y yo me quiero comportar de esta manera yo me puedo comportar de la manera que me den mi gana mi loco porque ya sufrió por causas de tigres que no pueden aguantar su maldito voltaje su maldita mierda lo que le pasó a ellos no tiran un pana para adelante para que le den menos si ustedes creen que eso está correcto bueno allá ustedes amén que dios lo bendiga está todo tal y está buscando sonidos si en esta si yo voy a buscar sonidos manito mira si usted quiere mándenme dm de todos los tigres yo estoy en washington hay en el bron y de brooklyn si ustedes quieren empiécenme a mandarme dm de papeles de todo el mundo si ustedes quieren yo necesito ver yo quiero verlo a toito es porque mío no van a ver ni uno mío no va a venir un papel ni un statement nada yo estoy contra los chotas cuál es el problema como que hoy en día es bueno se va acá no sé mira lo quiero mucho mejor de